Miles de familias han sufrido los efectos de la crisis y su posterior recuperación con cortes de luz por los impagos. Solo en el año 2016 se registraron más de 384.000 casos en los que las empresas intervinieron en los hogares para desconectar el suministro de electricidad. La cifra aún presenta un 1,5% de todos los usuarios domésticos, aunque a pesar de la magnitud, en los últimos tres años este tipo de actuaciones se ha reducido en un 38,8%. Así consta en los informes anuales presentados ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores por Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, las tres compañías que controlan la mayor parte del mercado doméstico. El registro de cortes en 2016 contrasta con los 931.000 que realizaron entre Iberdrola y Endesa, sin contar con los datos de Gas Natural, en el peor momento de la crisis, en pleno año 2013. Desde aquel momento la reducción de las intervenciones de las compañías se ha hecho notable, al pasar de algo más de 650.000 entre el año 2014 y 2015 a las menos de 400.000 registradas en los últimos 12 meses. Hay que tener en cuenta que aproximadamente tres cuartas partes de esas interrupciones de suministro se resuelven entre 24 y 48 horas después de que los técnicos de las firmas hayan acudido a esos hogares para materializar la interrupción.